bienvenidos a otro episodio de tu canal historia contada hoy tenemos un episodio bastante interesante es el episodio de la evolución del precio real del oro a lo largo de los años a lo largo de los tiempos el oro ha sido considerado como un metal precioso metal que la gente se ha fascinado con él hoy tenemos en el programa a vicente fabián miranda es un conductor de programas de diversos programas de radio en argentina y hoy pues nos va a hacer compañía en este pequeño tema que vamos a tratar hola fabián cómo estás hola qué tal así muchas gracias sí para incorporarme a esta novedad que es historia contada para ver este tema tan interesante de cómo la única moneda a lo largo de al menos casi 3000 años no ha perdido ni un solo ni una sola parte su valor es precisamente el oro el oro ha servido hasta 1970 aproximadamente como una reserva de valor así le llaman reserva de valor es decir aquello que no pierde valor y que hace que las monedas no pierdan valor todos los países del mundo tienen esa reserva de valor pero vamos a ir adentrándonos un poco más en el tema según nos vayas fijando las pautas utilizaba las monedas la moneda de oro siempre ha sido utilizada bien por su brillo por su robustez por ser un metal maleable la humanidad siempre empezó a trabajar con los metales desde la edad de piedra el oro siempre se ha usado en la joyería o por ejemplo se ha utilizado para fines religiosos por eso tiene un historial tan importante y por eso tiene un peso decir que son metales las monedas son metales decirlo eso es un peso muy grande y tiene una ventaja una ventaja grandísimas porque por ejemplo el oro no se estropea son resistentes de hecho de ahí viene la famosa frase de pagar en metálico porque el oro da esa robustez y a lo largo de la historia nosotros hemos visto como todo tipo de poderes gobiernos y sistemas monetarios han utilizado el oro por eso la apreciación del oro está fuertemente arraigada en la cultura sobre todo la cultura global que hoy estamos viviendo recordemos que no podemos despegarnos de los hechos históricos con los hechos que estamos viviendo en estos momentos son cosas que están conectadas es difícil imaginar entonces cómo será un mundo dentro de 100 años por ejemplo si no tenemos básicamente los hechos de la historia claro porque el oro seguirá siendo un metal y un metal valorado así como fue valorado en la antigüedad es valorado en este momento empezar con un punto importante que es el punto donde se comenzó a fijar este precio valor del oro vamos a ver qué nos puede comentar vicente con referencia a este punto a este primer punto que creo que nos puede arrojar luz porque después de ahí viene una evolución gradual de los precios y hoy entendemos el precio con referencia a nuestros billetes al papel pero eso está fijado por un valor y por un precio eso es lo que vamos a tratar de ir viendo en este pequeño episodio si volviendo un poquito más atrás y para tratar de entender también una cuestión que tiene que ver con el dinero sea oro sea metal o sea lo que sea u otro metal quiero decir lo importante es que el dinero en sí lo que conocemos con dinero es un medio de intercambio por ejemplo se registra que aquí en nuestra américa lo que había no era oro como moneda y si había otras cosas que eran escasas y que incluso eran mercadería en tres en sí mismas como por ejemplo los granos de cacao eran empleados como como mercadería en sí misma a veces incluso aquí en mi país en argentina hay un producto muy usado hoy en día y en muchas toneladas pero en la época en que los indígenas lo usaban era lo que conocemos hoy como la yerba mate es un arbusto que crece en la zona de la mesopotamia de la mesopotamia de la república argentina y también el sur de lo que es paraguay y el oeste de lo que es el brasil ese arbusto se llama yerba mate y era muy requerido para hacer una infusión una especie de té que es lo que se bebe en toda esa zona donde crece ese arbusto y en gran parte de algunos países de sudamérica ese producto era usado en algunos momentos como una especie de moneda así como lo fue más al norte el cacao quiero decir con esto que no solamente el oro pero también hay otra referencia a otro tipo de medios de intercambio como por ejemplo lo fue en su momento el propio bronce el la península itálica es uno de los lugares de europa que no abunda en oro y plata pero si tiene algunas existencias de estaño y de cobre o al menos se podía surtir más fácilmente de ello es por eso que la república de hablando históricamente la época de la república allí por el año 300 o 200 antes de cristo la república romana el periodo histórico conocido como la república acuñó o derritió bronce en una especie de moneda bastante pesada para lo que sería una moneda hoy en día que eran aproximadamente 300 gramos de bronce y eso lo usaban como medio de intercambio o como moneda volviendo a lo a la inquietud tuya de cómo fue variando el tema de cómo se consideraba el oro el emperador augusto que estuvo ocupando ese puesto entre el año 30 y el 14 después 30 antes de cristo y el 14 después de cristo ya en ese momento fijó la el valor de el oro en 45 monedas por cada libra pero eso se fue devaluando después ya unos 200 años después 211 y 217 después de cristo el emperador marco aurelio antonio rebajó todavía un poco más y puso el precio del oro en 50 monedas por una libra de oro fue el emperador dioclesiano en el 284 al 305 después de cristo que todavía devaluó más el oro fijando en 60 monedas por cada libra de oro y después en la última devaluación de la antigüedad fue unas 70 monedas por cada libra de oro que la hizo constantino el grande en el 306 después de cristo y esta devaluación o este precio del oro de la moneda duró hasta el 337 y hubo una moneda que hizo mucho mucho lugar en la historia si nosotros leemos la biblia en el nuevo testamento vemos que jesús le da un denario un denario a un trabajador es decir el jornal de un día se lo da a un trabajador y para darnos una idea de lo que significaba el valor de un denario en el año 301 después de cristo una libra de oro es decir aproximadamente 300 gramos 370 gramos 340 gramos por allí oscilaba la libra de oro en aquellos tiempos equivalía a 50.000 denarios es decir había que trabajar mucho mucho muchos días porque un denario era un día de trabajo para conseguir una libra de oro o aproximadamente 300 gramos pero con el correr de los tiempos y para pagar cada vez más soldados o más sueldos entre comillas a de ahí también viene la palabra sueldo de hoy en día para pagar cada vez más soldadas es decir era la remuneración que recibía el soldado romano cuando estaba en el frente luchando por el imperio lo que hicieron fue quitar de las monedas cada vez más cantidad de plata hasta el punto en que ya cada vez las monedas tenían cada vez menos plata y más cobre el tema fue por supuesto una devaluación de lo que es el el valor del dinero o de los dineros o de las soldadas o los sueldos y que produjeron por supuesto inflación también en la antigüedad o sea que este tema de el uso por parte de los gobiernos no es tampoco nuevo ni novedoso una cosa de nuestros días ¿Qué tal? Pero es lo que se usó, que es lo que pasaba porque aquí en un caso de que no me nothinó casa y si fue por supuestoiale y se lo que ocurrió en la misma le decida por ti el dinero y en el dinero que se puede tener que vender por una carta me va a esberta que la gente le mira lo que no es que no va a ser si bien de cosas de las cosas de la gente que a empresas